El pequeño idiota que trabaja para allí. ¿Tú me seré? ¿Tú me seré? No puedo ser nadie más. Eso significa que iré allá, lo hallaré y lo mataré. No tendrás que hacerlo porque yo lo haré cuando tenga esa maldita estatua. Es lo que quería que dijeras. ¿Tú me vas a aportar? Sí, señor. Siempre me traigo. Esto es importante. Es muy importante. Podría ser tu ascenso. Sí, lo sé. No te preocupes, papá. Yo sabré manejarlo. Ah, sí. ¿Sabes? El único crimen es el pobre. Ahora estoy convencido de ello. No lo sabía antes, pero ahora lo sé. Verás, Wall Street, los banqueros, la manera como le roban a la gente, gastan todo su dinero, bailan con él. La gente es atracada a la izquierda, a la derecha y al centro. ¿Qué pasa? 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 Iban viajando por ahí, vendiendo droga. Ya sabes, creía estar haciendo las cosas correctas. Que era genial porque estaba limpiando las calles. Me equivoqué. De nada sirvió. La gente quiere droga y obtiene la droga. Quieren portarse mal, se portan mal. Todo tiene que ver con el dinero, hijo. Me alegra estar de este lado. Del lado del dinero. igual que tú